Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. El día de hoy se enfrenta al equipo de Puebla en contra del Atlas. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal, para apoyar el contenido de nuestro canal, ya que estamos muy cerca de llegar a los 400.000 suscriptores. Y sin más que agregar, comencemos. El día de hoy se enfrenta al equipo de Puebla en contra del Atlas. Amigos, dejen ahora su buen like, ya de ya, si creen que el Atlas le ganará al Puebla. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Continuamos con actividades de la jornada número 11 del Torneo Closura 2021. Este viernes 12 de marzo, cuando el Puebla reciba al Atlas, que se habrá decidido a demostrar su calidad en su visita al Estadio Coctemoc. Por un lado tenemos al equipo de Puebla, que están dirigidos por Nicolás Larcamón. Han tenido un torneo bueno, ya que llevan 10 partidos jugados. De esos llevan 4 ganados, 4 empatados y han perdido en dos ocasiones. Como recordaremos la jornada pasada, el Puebla tuvo la visita en su estadio del equipo de Tigres. En ese partido quedó 1 a 1 y terminaron por dividir puntos. Por otra parte tenemos al equipo de Atlas, dirigidos por Leandro Cufre. Han tenido un torneo bueno, ya que llevan 10 partidos jugados. De esos llevan 4 victorias, 3 empates y han perdido en tres ocasiones. Como recordaremos, la jornada pasada, el Atlas recibió al Juárez en su casa y en esa ocasión el partido quedó 2 a 0. El que se llevó la victoria fue el equipo de Atlas. En la tabla de posiciones, encontramos al equipo de Puebla en la posición número 6 con 16 puntos. Y al Atlas lo podemos encontrar en la posición número 7 con 15 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Puebla y Atlas podrá seguirlo por la señal en vivo de TV Azteca. Dará inicio a las 7.30 pm hora del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 5.30 pm hora del Pacífico y a las 8.30 hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.